En el marco de un país que se apresta a realizar unas elecciones hipermillonarias, a los trabajadores les acaban de dar un incremento salarial que unido, el salario mínimo unido a lo llamado estatico o bono alimentario, alcanza los 4.5 dólares. Sánchez indicó que dicho aumento está por debajo del costo en los artículos de la canasta básica. Está por debajo de un cartón de huevo, está por debajo de lo que es la mortadela de Aquilo y por supuesto distancias abismales de lo que es el kilo de carne o el pollo. Es decir, la clase trabajadora en estos momentos vive unas condiciones de pobreza críticas y en el marco de eso vive en el día a día haciendo cosas, trabajando, vendiendo lo que puede vender, es decir, para garantizar la subsistencia mínima. Ante tales condiciones, Sánchez rechazó que el régimen criminalice la lucha de la clase trabajadora, por lo que exigió la libertad de quienes han sido aprendidos. La libertad de todos los trabajadores y trabajadoras que están en condiciones de preso bajo presentación por atreverse a disentir del gobierno o de los sectores privados en función de la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores. No pueden criminalizar la protesta. El líder sindical reiteró la exigencia de los trabajadores que apunta hacia un salario equivalente a la canasta básica y el cese a la persecución de quienes luchan por defender sus derechos. Desde Caracas, para FTV Noticias, Brenda González.